Mucho cariño para todos ustedes, es la primera vez que canto en mi pueblo y quiero que lo sepan apreciar. Una canción para ti, amada mía, te daré como regalo. El cielo será testigo y las estrellas brillando te dirán cuánto te quiero, pago la luna y su encanto. Una canción para ti, amada mía, te daré como regalo. El cielo será testigo y las estrellas brillan y no te dirán cuánto te quiero, pago la luna y su encanto. La canción para ti, amada mía, te daré como regalo. El cielo será testigo y las estrellas brillan y no te dirán cuánto te quiero, pago la luna y su encanto. Estoy descontento porque nominé tu cara. Con mi cuatro estoy aquí, arpa y maracas, acompañan mi canción. Vinimos con la esperanza, que te asomis al balcón para mirar a tus ojitos radiantes llenos de amor. Como dice, que escúchame serenada, que te asomis al balcón para mirar a tus ojitos radiantes llenos de amor. Como dice, que escúchame serenada, que te asomis al balcón para mirar a tus ojitos radiantes. Escúchame serenada, que te asomis al balcón para mirar a tus ojitos radiantes. Escúchame serenada, que te asomis al balcón para mirar a tus ojitos radiantes. Y es lo más que la mañana, que te asomis al balcón para mirar a tus ojitos radiantes. ¡Gracias! ¡Gracias!